Esta fue la reacción de la directora de la revista Semana Vicky Ávila de la reunión del registrador con Iván Mordisco en su cuenta de X. ¿Cómo llegamos en Colombia a que la registraduría y el gobierno deben pedirles permiso a las FARC de Mordisco para que permitan entrar el material electoral a 21 puntos en el país donde no ha sido posible llevarlo por la presencia violenta de los grupos criminales? Las FARC de Mordisco, como si fueran una autoridad, básicamente se habrían comprometido a permitir el paso de la fuerza pública y de los delegados electorales, o sea, autorizaron, entre comillas. Estamos en manos de Lampa, aquí mandan las FARC, definitivamente, y todos los grupos de bandidos. Ahora Mordisco también decide, autoriza y da permisos. La policía y el ejército están anulados. ¿Qué es gracia y qué es propósito? ¿Las FARC están co-gobernando o mejor, Mordisco? Aquí solo hay que aplicar la ley y cumplir la constitución. No olvidemos eso jamás.